Tamales, reinado, tope, desfile de santos, inauguración del árbol y muchas sorpresas más esperan a las familias de Pérez Celedón en las fiestas patronales Rivas 2022 que arrancan el 1 de diciembre. Tenemos acá en Rivas las fiestas en diciembre, el 8 de diciembre propiamente que celebramos la Inmaculada Concepción de María Santísima. Esta parroquia está bajo el patrocinio de María Santísima en esta vocación. Y para diciembre vamos a tener varias atracciones, vamos a empezar desde el 1 de diciembre y digamos así la primera atracción que le encanta a la gente es hacer los tamales, la tamaleada. Vamos a estar todo el día preparando los tamales. Y ya luego vamos a tener actividades por ejemplo como el desfile de carrozas, el reinado parroquial, son 19 filiales. Entonces las 19 filiales envían una candidata, este año es de señoras, de mujeres, envían su candidata y es un momento muy especial de hacer comunión toda la parroquia. El tope nocturno es dedicado a la periodista Yesenia Alvarado, oriunda del distrito de Rivas. Ahorita no ando haciendo noticias, ando más bien aprendiendo de caballos y de sombreros porque este 3 de diciembre no me puedo perder el tope nocturno en mi pueblo Rivas de Pérez Celedón. Así que quiero invitarle para que se inscriba desde ya y nos vemos ese día. Ella pues nació en esta comunidad, creció acá y tiene toda su familia acá, entonces ella también muy contenta, muy agradecida por ser tomada en cuenta y pues es parte también especial buscar esas personalidades de la comunidad para que sean, que podemos decir, homenajeadas en algún sentido. Muchas actividades lo esperan en esta comunidad que está a solo 15 minutos de San Isidro del General. Comidas, que es lo principal, ¿verdad? Comidas típicas y lo bonito es que es una festividad, una actividad de pueblo, entonces la gente viene a buscar comidita típica y la misma gente de la comunidad es la que se encarga de preparar el arracache, los cubaces, todo ese tipo de cosas de la zona de San Gerardo, de la zona de Buenavista, comidas típicas de la zona. Para la organización es un orgullo reunir a las comunidades de Rivas en esta fiesta. Podemos decir que es una fiesta de distrito porque son 19 comunidades que componen la parroquia y que prácticamente es el distrito. Creo que hay algunas comunidades que también pertenecen al distrito, que creo que es Piedra Alta, no estoy muy seguro, pero que básicamente es el distrito, desde San Gerardo, Buenavista, Miravalles, todo lo que comprende el distrito de Rivas vamos a estar de fiesta. Los fondos recaudados tendrán un muy buen destino. La idea es que con el fin de que se hacen las fiestas es del sostenimiento de toda la actividad parroquial, la actividad pastoral, es una vez al año que hacemos esta actividad para ir gastando el dinero durante el año. Por ejemplo, ustedes lo pueden ver acá, el mantenimiento de estas instalaciones es mucho, son muy grandes, eso por decir la parte material, pero también tenemos formaciones de agentes, catequistas, todo eso conlleva su gasto y también la parte que la iglesia siempre tiene que es acompañar y ayudar a los necesitados desde la pastoral social, entonces siempre se piden víveres, comida, algunas cositas. Ya lo sabe, comience diciembre con una gran fiesta en el bello distrito de Rivas.